Bueno, un enredadísimo partido para Zapriza, que ha tenido que sacar fuerzas de flaqueza. Sin estar fino hoy el equipo Murado consigue una victoria muy importante. Bueno, las dificultades comenzaron a los 29 minutos de primer tiempo cuando Cristian Lagos se adelantó aquí a una tibia marcación de Machado y muy mala la salida también de Dani Carvajal. Sin embargo, en el 47, Keylor Soto para irse al descanso uno por uno establecía justamente esa anotación. Tomario, tras un centro llegó Estrada, el cabezazo hacia atrás en la asistencia del guatemalteco Rafael Morales y así terminábamos ese primer tiempo. Estrada, Morales y Keylor cabeceando para poner el uno a uno. Bueno, pero muy rápido en la segunda parte. En esta acción va a venir el segundo gol de Santos. Se duerme la defensa zapricista y aparece Kevin Fajardo en el 52 para el 2 a 1. Sí, don Mario. Se queda una defensa zaprista que perfectamente pudo haber adelantado, ¿verdad? Achicado, sin embargo, al final Fajardo se aviva, llega en la cita clave con Carvajal y convierte el 2 a 1 a favor del equipo Santos. Este saque de banda de Jordan Smith le permite a David Vega primero y sobre todo a Saucedo cerrar de cabeza en el 59. Ya había ingresado David, que resultó hombre clave para el repunte morado. Sí, la actitud y la calidad que aportó, por ejemplo, Vega y lo mismo Arauz. Jordan, que tuvo también un despertar zaprisa, generó mucho juego por los costados ante un Santos que recurrió a defenderse, que tuvo también una oportunidad ahí valiosa. Y luego veremos el golazo de David Vega. Aquí está justamente en el 91. David, con esa zurda privilegiada que tiene, establece el gol de la victoria. David Vega, el héroe del partido. En un buen partido, a un partido que lo mantuvo entretenido desde que arrancó hasta el final. Así gana Zaprisa, 3 por 2, un partido enredado, pero victoria al fin para el equipo morado. Gracias. Gracias. Gracias.